Ya lo habíamos anunciado la semana pasada, el movimiento pedagógico de liberación en compañía con los tareferos mañana van a iniciar una marcha desde la cooperativa agrícola hasta la comisaría. En tal sentido, desde el MPL están convocando a un paro sin asistencia al lugar de trabajo. Los tareferos la semana pasada estuvieron en Buenos Aires, en la Cámara de Diputados de la Nación, exponiendo su malestar con respecto a la retención de la ANSES hace más de seis años que todavía no se resuelve. Nosotros dialogamos con Sonia Lemos, nos indica cuál es la situación que ellos están viviendo en este momento. Sí, viajamos a Buenos Aires, salimos martes y llegamos viernes y llegamos acá. Así que fuimos a hacer nuestro reclamo, hacer mejor dicho una denuncia, cómo estamos viviendo los trabajadores y también por el tema del ANSES, que ya son ocho años que ya estamos reclamando lo del ANSES. Y se está avanzando, pero muy lento y con mal pago del ANSES. ¿Dónde estuvieron haciendo esta denuncia? En la Cámara de Diputados estuvimos. ¿Y hoy han tenido una nueva reunión con Sandra Jiménez? Sí, hoy tenemos una reunión con ella y nos juntamos todos los compañeros que fuimos descontados y está avanzando, está avanzando a paso, pero está avanzando. Así que vamos a ver que se puede llegar a hacer un acuerdo, no sé, que se puede llegar a avanzar un poco más para que los compañeros puedan cobrar y ya salir a descansar con su familia y aparte a trabajar. Sí, la carpa todavía no se mueve, así que directamente en la carpa no quedamos todavía hasta que tengamos una solución. Mientras que no hay solución, nuestro tema, no salimos de la carpa. Así que no quedamos todavía ahí. ¿Mañana van a hacer una marcha? Mañana sí, tenemos una marcha por la denuncia de los compañeros que tenemos. Soy yo también la denunciada, pero es una vergüenza lo que yo ponen porque atentado yo digo que no somos ni un terrorista. Yo soy tarefera, soy mamá de cuatro hijos, toda mi vida trabajé y la verdad que es una injusticia, una vergüenza lo que yo en la carátula pusieron y eso vamos a hacer marcha. ¿A partir de qué hora comienza la marcha? A las nueve de la mañana. ¿De dónde salen? De la cooperativa, salimos de la cooperativa de Agrícola. ¿Marchan hasta dónde, la policía? Hasta la policía marchan, sí, pidiendo que esa causa que ellos pusieron, nos traten de cambiar esa causa y salí a reclamar justicia, porque pedimos justicia, porque lo que ellos hicieron es una injusticia lo que están haciendo ellos.